... Hoy estamos acá realizando una actividad a los 40 años de la fuga y masacre de Trelew. Es un conjunto de organizaciones, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el FARC, la COMPA, la BRECHA, decenas de organizaciones de nuestro país que nos hemos propuesto reivindicar la lucha de los compañeros. Yo estoy bastante contento por el hecho de que muchas generaciones nuevas hayan tomado la masacre de Trelew, levantar sus banderas y continuar actualmente la lucha, lógicamente teniendo presentes las condiciones históricas y políticas de este momento. Cuando estuve en Trelew vi muchas organizaciones políticas de jóvenes que tenían la misma edad que los compañeros asesinados, solo que 40 años después. Bueno, eso es muy importante porque le da continuidad durante la historia a la lucha que ellos habían emprendido en la década del 70. Bueno, un poco la reivindicación que nosotros hacemos es la experiencia de las distintas organizaciones que en ese momento construían la posibilidad de un país distinto acá en Argentina, que era la posibilidad de construir el socialismo en nuestro país. Y bueno, el hecho de Trelew fue un hecho histórico en dos dimensiones. Una es la posibilidad de la unidad de los revolucionarios, que fue precisamente aunar las fuerzas para organizar la fuga del penal de Rawson. Y un poco después lo que fue conocida como la masacre de Trelew, que fue la medida del gobierno de Lanuce contra las organizaciones, como medida ejemplificadora que terminó con la vida de los compañeros acribillados ahí en Trelew. Es traer lo que pasó, pero traerlo al hoy para que el hoy viva y le dé el verdadero sentido que las cosas tienen hoy. Porque si no es pura arqueología, puro pasado, puro llanto. Y como alguna vez escribí, ya hemos llorado demasiado. Creo que tenemos que tratar de tomar siempre de los hechos dolorosos del pasado y de los hechos dignos y legendarios, porque también tenemos memoria y rememoración de lo que nos honra como militantes de la vida. Y la fuga del 15 de agosto es una epopeya. La debemos rememorar como verdadera epopeya. La evasión demostró que el sistema represivo es vulnerable, que la capacidad de acción de las organizaciones armadas va en aumento. Los militares debieron pactar con los 19 guerrilleros rendidos, mientras seis de sus mejores cuadros viajaban rumbo a Chile. La respuesta militar fue el aislamiento y la vejación de los recapturados. Se comenzaba a preparar el dispositivo de la ejecución. Yo creo que sin el recuerdo, yo al menos particularmente, no hubiera podido reconstruir a mi papá ni a mi mamá. Yo tenía 11 meses cuando matan a mi papá y secuestran a mi mamá y no tengo recuerdos propios. Entonces creo que es tan necesario esto de recordar, porque yo reconstruía a mis padres a través de los demás. Mis papás fueron militantes muy jóvenes. Cuando pasó lo de Trelew, mi papá tenía 24 años, mi mamá estaba presa en Rawson y tenía 23 años. Ellos se conocen dentro del penal, por eso para mí también Trelew y tiene una significancia... Yo siempre digo como que vengo un poco de ahí. Si no hubiera sido por Rawson, no estaría acá, pero bueno. Y no tengo recuerdos propios. Entonces creo que está todo el tema de recordar y de rememorar y que la gente pueda también contar esto y tener esta posibilidad de que todo se... de que se hable, se escuche hoy en día. A mí me abrió muchísimas puertas. A mí me ayudó a reconstruir a mi padre como militante, a mi madre como militante. Y cada vez que uno habla de los compañeros, no habla desde la muerte, sino habla precisamente desde la vida. Porque como alguna vez escribiera Rodolfo Walsh en relación a su propia hija Vicky, el único cementerio en el que nosotros creemos es la memoria. Y cada vez que los nombramos, que los recordamos, nosotros sabemos que los compañeros vuelven a estar vivos. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás de lejos, viene de sepultada. O casi canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Mientras se alza la voz de los que recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada Sosténlo con tus ojos, con tus palabras Sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan Escucha, escucha, otra voz canta No son solo memoria, son vida abierta Continua y ancha, son camino que empieza Cantan conmigo, conmigo cantan Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha Mientras se alza la voz, de los que recuerden canta Cantan conmigo, conmigo cantan No son solo memoria, son vida abierta Son camino que empieza y que lo llaman Cantan conmigo, conmigo cantan Cantan conmigo, conmigo cantan Cantan conmigo, conmigo cantan Cantan conmigo, conmigo cantan